Lo otro y merecido descanso, las Tuzas del Pachuca regresaron a la Universidad del Fútbol para comenzar con los trabajos de cara a clausura 2021. Caras nuevas se observaron en este primer día de trabajo y una de las más importantes fue la presentación de Tatiana Briseño, quien desde ahora funge en la gerencia deportiva de las Tuzas. La presentación corrió a cargo de Martín Peláez y Alan Calleja, dirigentes del cuadro de la Bella Irosa. Sabíamos que necesitábamos una pieza importante para estar más cercano a ustedes, una mujer que las comprendiera más a ustedes. Entonces, por eso nos da mucho gusto esta mañana presentarles a Tati, Tatiana Briseño, que va a ser nuestra gerenta deportiva de la femenil. Ella tiene mucha, aunque es muy joven, tiene mucha experiencia ya en la cuestión femenil. Ella viene de León y ha trabajado con los equipos femeniles. Y sobre todo es una mujer muy apasionada, muy talentosa, muy comprometida y que vive, respira y como todos ustedes y todos nosotros en el fútbol. De inmediato se comenzó con los entrenamientos y así arrancó oficialmente la pretemporada Tuzas en este fin de año, pero el arranque del nuevo torneo. Las jugadoras Mónica Ocampo, Mónica Alvarado, Viridiana Salazar y Natalia Gómez Junco hablaron de este nuevo desafío. Como lo dices, es un nuevo reto, una nueva temporada, venimos con toda la actitud ya después de recargar pilas y bueno, listas para todo lo que se viene. Estoy emocionada porque siento que tenemos un buen equipo, tenemos un buen plantel y creo que esta temporada pues vamos a asumir. Creo que las que estamos ahora en el plantel tenemos que reafirmar el porqué estamos aquí, el pelear todos los días un lugar, un puesto en el cuadro titular y poder alcanzar los objetivos que se plantean al inicio de la temporada. Entonces creo que todas vienen con muchas ganas, con mucha ilusión y va a ser algo muy bueno el hecho de que vamos a competir todos los días por demostrar ahora el lugar que queremos ocupar aquí. Con ganas de calificar a Liguillo obviamente nos quedamos con esa espina y pues bueno, es simplemente trabajo y tomar cada día y cada partido al máximo para poder lograr el objetivo. Las USAS trabajaron esta semana en cancha por la mañana y por la tarde lucharon en el gimnasio del pabellón Josep Blatter. La siguiente semana la carga de trabajo irá incrementando de manera gradual y el trabajo técnico táctico de igual forma bajo la supervisión de Jaime Correa Córdoba, técnico del escuadra hidalguense.